Trabajadores de Google han protestado este jueves por la gestión de la compañía de los casos de acoso sexual. Los paros se han convocado a las 11 y 10 de la mañana de la hora local de las decenas de oficinas que el gigante tecnológico tiene en todo el mundo. Sabemos que hay mujeres en el trabajo que están experimentando o que experimentaron algún tipo de acoso sexual. Y creo que estamos en 2018 y que ya es hora de que esto termine. Estamos aquí para apoyar y para decir que estamos aquí y que si alguien tiene algo de lo que informar, todos estamos aquí para escuchar, listos para ayudar. Los trabajadores que participaron en estos paros dejaron en sus mesas una nota escrita para sus compañeros. No estoy en mi mesa porque estoy protestando contra el acoso sexual, la mala conducta, la falta de transparencia y una cultura laboral que no funciona para todos. La indignación entre el personal se desató al conocerse que la compañía dio una indemnización millonaria a un ejecutivo despedido por conducta sexual inapropiada. Los trabajadores pidieron cinco cambios en la compañía. Hemos parado para ayudar a compañeras que hayan sufrido acoso en cualquier lugar de trabajo y para asegurarnos que los autores no son protegidos ni recompensados. Decenas de oficinas de Google de todo el mundo han participado en los paros. Decenas de de Google de todo el mundo han participado en los paros.